Si lo que escuchas por ahí Mi hermano no te convence Acércate aquí, escucha un sol estilo murense Muchos tratan y no pueden Pues carecen de cadencia Son además de gusto, requiere base y esencia Dale domingo Hay quien canta sin saber Y puede que hasta lo goce Pero no provoca nada Porque el bailador conoce Escúchelo bien Si lo que escuchas por ahí Por ahí Mi hermano no te convence Acércate aquí, escucha un sol estilo murense Si lo que escuchas por ahí Por ahí Mi hermano no te convence Acércate aquí, escucha un sol estilo murense Este son que aquí te traigo Con fundamento completo Tiene a picardía y acento Y te mueve hasta el escaleto Este tumba un sabroso Proyecta su trayectoria Haciendo historia A la carga 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 Murense 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 Este es mi son A los murense Si lo que escuchas por ahí No te gusta Aquí te traigo Te traigo Mis son bien calientes Murense Murense Este es mi son A los murense Murense Goza rumbero Baila mulata Que la mulense Trajo un son Y es bien de la mata Murense Murense Este es mi son A los murense Si no te gusta Lo que hay en el menú Porque la ensalada Estas osas Son mulense Y otra cosa Para bailar Para gozar Este es mi son A los murense Por eso Báilalo hasta las dos Que esto se hizo Mi socio Pa' complacerse A los murense voy Ya la mulense Tienes un son Esto tiene carretera Clave, pimienta Y sazón Ya la mulense Tiene su son Y con fundamento Con pleno Ya la mulense Tiene su son Para que mueva La cadera La cintura Y todo el esqueleto En sabroso Ya la mulense Tiene su son Con cadencia Y sabor Tiene su son La mulense Representa Tiene su son Con resistencia Y algo a la voz Tiene su son Y ahora Con depresenta Tiene su son Un tramo De cadencia Y insolencia Bueno tejido Domingo y la mulense Tiene su son Tiene su son Tiene su son